Buen día Pablo, ¿cómo andas? Buen día a vos, buen día a toda la audiencia. Bueno Silvio, ¿cómo te estás preparando para este arranque? Y acá estamos, preparándonos, en realidad hace ya varios días que venimos manteniendo un poco de información, más que nada recabando información del área que por ahí me toca, que es una de las áreas que en la última semana pudimos, digamos, congeniar con el intendente, con Tito, para hacerme cargo. Y bueno, y a partir de ahí empezar a hacer, más que nada lo que te decía, el recabado de la información para encarar con todas las ganas el área esta, que es un área sensible, es un área que no es de las más fáciles que tiene el municipio, pero bueno, estamos con el equipo entero para poder hacernos cargo del tema. Rodi, actualmente, ¿cuántas cooperativas están funcionando? ¿O funcionan o no? Silvio. Perdón, Silvio, discúlpame. ¿Cuántas cooperativas están funcionando actualmente? Mira, esa es una de las cosas que no tenemos la información todavía completa, hoy estuve hablando con algunos que están en el tema, digamos, no la tenemos en conclusión toda la información, pero bueno, la estamos recabando. No son muchas, hay algunas que han quedado sin trabajo, algunas que se han desarmado, otras que no tienen un trabajo fijo, y bueno, eso es un poco la tarea en los primeros días, de poner en funcionamiento, ver qué hay y qué no hay, para ser concreto. Y en eso, en eso un poco nos vamos a abocar en esta semana. Se habla mucho, bueno, del tema de las cooperativas, de que integran a veces algunos sectores del barrido, estaban en la alcina y demás, ¿se va a continuar con el mismo sistema de trabajo o lo va a reemplazar totalmente? No, yo creo que se va a continuar con ese trabajo. La idea es que a través de las cooperativas, y es un poco la línea nacional que se va a seguir, es el tema de que a través de cooperativas se van a hacer mucho trabajo de economía popular y demás, no solamente en el barrido, sino con creaciones de nuevas cooperativas para otro tipo de tareas que lleven a la gestión a un mejor servicio en la comunidad. Es un poco la idea, también yo tengo que mantener reuniones en Capital y con gente del área y demás, como para poder llevar a cabo esta tarea. Te decía, eso se va a mantener, se va a profundizar y se va a ampliar también, como para, te repito, dar una gestión mejor a la comunidad de Baradero. Silvio, la parte del puerto, había uno de los galpones que estaba destinado para, bueno, Rerí y demás, ¿sigue funcionando actualmente? No, por la información que tengo, no estaba funcionando, y esa es una de las cosas que te decía, que hay que hacer un relevamiento general del área con respecto a esos temas, qué funciona, qué no funciona, qué está faltando o qué está sobrando, puntualmente. Pero esa es la información que en esta semana, no te puedo dar mucho más con claridad, disculpame, Pablo, pero te repito, esta semana estaría abocado a ese tipo de relevamiento y, bueno, después poder darte información más concreta. Pero creo que hay cosas, o, por ejemplo, me acuerdo de una cooperativa que hacía Abertura, y eso también, no estaría del todo funcionando, o directamente no estaría funcionando, es un poco la información que uno va recabando. En los últimos tiempos se había llevado la huerta comunitaria, ¿vas a seguir con esa propuesta? Todo, Pablo, todo lo que está funcionando y que funciona bien, la idea es mantenerlo y profundizarlo, eso es un poco la idea. Inclusive incrementar todo lo que sea este tipo de trabajo que le podrán, inclusive a la gente que por ahí está con falta de trabajo, de más alguna posibilidad, de eso se trata también, de que la gente vuelva a tener la dignidad en el trabajo y que se gane el dinero a través del trabajo. Esa es un poco la propuesta de Abertura también, de que no sean más ese famoso mote que se le ha dado de planero, sino que la gente pueda tener una posibilidad de trabajo y que se la gane trabajando. Esa es un poco la bajada de líneas, si se quiere, o el comentario de Alberto, presidente. Silvio, te agradezco mucho, como siempre, y la verdad que quiero felicitarte y ojalá que tenga mucha suerte en esta nueva gestión. Gracias, Pablo. Gracias, amigo. La verdad que vamos a estar en el equipo trabajando para que esto salga para adelante una vez por todas. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Gracias por la audiencia. Un abrazo.